Bueno, estamos aquí en el momento del festivo En el momento del festivo Yo no me quiero quedar en el medio Yo no me quiero quedar en el medio 1, 2, 3 Yo no puedo, no puedo No puedo Cuídate Solo el 3 No, no puedo No, no, no puedo No me quiero quedar en el medio Uy, a él se lo están comiendo Por Dios Por Dios Ay, como que te dan bien suerte Me da, sé que está, sé que le estoy tomando fotos Oye, 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 o A todos. Una abelía, no te has tocado. ¡Ay! 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 ¿Qué estamos ganando con eso? ¿Ah? ¿Tiene una sensación extraña? ¿Toma que? ¿Toma que? Yo la verdad que te quiero que me lo voy a hacer. ¡Ay! 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 Me parece que se me acabó la pila. ¡Ay! 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 Igual a mí se me está acabando la pila y yo estoy viendo el video. ¡Vuelvemos! A ver las caricas. Esperamos. Son 20 minutos. ¡Ah! ¡Qué aprovechando! ¡Sí! ¡Me comen entre los dedos! ¡Ya me estoy encontrando! ¡Ay! ¡Sí! ¡Está grabando! ¡Grabando! ¡Ya llevo dos! ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está pasando? ¡Ay! 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 Les confierto que acá para dos sos. ¡Puantos días! ¡Gracias!